Invita a los programadores y locutores a escuchar el disco completo y entre todos van a elegir cuál va a ser el corte. Es sencillo, ok. ¿Ya empezaban a contratarte para hacer comerciales y todo esto o no? Fíjate que mis primeros comerciales que grabé fue de Diza. ¿Qué discos Diza? Diza. Que decía un promotor, me acuerdo mucho, Víctor Umarán. El que no programa Diza, le gusta la loca Diza. Víctor Umarán. ¿Cuál estaba Don Domingo todavía? Sí, claro. Nos estamos yendo un poquito para atrás, pero sí. A mí me tocó, de hecho ahorita te voy a platicar una anécdota que tengo con Don Domingo, que le acabo de platicar hace poco con Germán, su hijo. Sí, era la época donde llevaban el disco ellos, Germán, Mauri, que en paz descanse, Mingo, ellos personalmente. Siempre andaban ahí en los pasillos. Mingo poco, pero Germán y Mauri, que era de hacer los eventos Escucha. Antes había los eventos que se llamaban Escucha. El evento Escucha era, invita a los programadores y locutores a escuchar el disco completo y entre todos van a elegir cuál va a ser el corte. Ese sí, ok. Pero eso era la carne asada, la cheve y todo. Sí, si no, no van, güey. Era una convivencia muy padre. ¿Quiénes eran en ese momento tus conductores o los locutores competencias de estas estaciones? Ah, bueno, estaba Tomás en la Sabrosita. Pues estaba José Jaime Zavala. Estaba Eclis. ¿Y te llevabas bien con ellos? Sí, nos veíamos en ese tipo de reuniones. Es que era algo muy padre porque yo ahora veo que las nuevas generaciones no se conocen, güey. Y esos eventos nos hacían que nos conociéramos. De todas las estaciones, de todos lados. De todas las estaciones, o sea, incluso foráneas. Y convivencias con los grupos. Yo me acuerdo de las últimas convivencias que yo fui, así formales como se hacían antes, fue una de Bronco en un hotel, güey, en Madero. Es ven y conoce a Bronco. Entonces, eran convivencias en donde tanto tú convivías con la radio, con los compañeros de la radio, como convivías con los artistas y los conocías. Por ejemplo, tú me puedes decir, pesado, güey, pues pesado tengo desde... ¿Desde que empezaron? Desde que empezaron. Intocable, pues desde que se anunció como los intocables en el bailongo disco y metieron 40 personas. Sí. Me acuerdo perfectamente de ese baile. Y ahorita los ves como unos estelares, como unas estrellas, pero empezaron chingándole como todos. Claro. Cuando yo llegué, ya Don Arnulfo era Don Arnulfo, Carlos y José, bueno, el Tremendos Gavilanes, Palomo y el Gorreón. Esa gente ya era, pero me toca arrancar con un Salomón fuerte, con un Cardenales ya fuerte, si yo fuera él y todas esas canciones. Mi manera de querer, que era el hitazo de Salomón Robles, en ese entonces cuando yo entro. Debemos estar hablando por el 93, 94. Que ellos, tanto Salomón, para mí, Salomón y Cardenales... Para mí Salomón fue un parteaguas, güey. Totalmente. Salomón y Cardenales, para mí, se encargaron de sacar la música de las cantinas y meterla a la juventud. Y necesitamos ahorita también que regrese esa parte norteña, porque, digo, no tengo nada en contra de la banda, pero la banda y toda esa parte de la OENC está ganando mucho terreno y está bien, pero que no se nos olviden las raíces de nosotros, güey. ¿Sabes qué pasó, creo yo? Que los norteños se dividieron mucho. Fueron muchos años de trabajar juntos. Entonces llegó un momento en que se dividieron. La banda empieza a agarrar fuerza en todo el país y empiezan a hacer fusiones, güey. Mira... Tú vas a un concierto de banda y te cantan de otros artistas sin ninguna bronca, güey. Y si se la pides, la canta. Mira lo que está pasando con Firme. ¿Cuántos duetos no ha hecho, güey? Los que quieras. Todos con banda. Todos. Y entonces, esa unión que existía en ese entonces, yo me acuerdo que en aquellos años grabaron una canción que se llamaba Tres por Una. ¿Era Don Chayo? ¿Sí? Tres por una, tres. Tres por... ¿Cómo? Salud. Tres por una. Era Salomón, Don Chayo y Don Arnulfo. La canción se llamaba Tres por Una y era de Diza. Pero era como comenzaban los duetos y las participaciones. No sé qué pasó en lo norteño, pero siento que hay una división. Así lo veo yo. Porque, güey, estos de las bandas se juntaron, llegaron y además se mezclaron entre ellos y fusionaron y musicalmente... Han evolucionado también muy cabrón. Mucho, güey. Mucho. Nada que ver el recodo de ahorita al que conocí yo hace 25 años. O al que mi papá conoció con Don Cruz Lizárraga, güey. Don Cruz Lizárraga, que a mí no me tocó, güey. A mi papá sí y siempre decía de la música de tambora, porque decía... De tambora. De tambora. Sí. De Don Cruz Lizárraga. Porque mi papá sí lo conoció, güey. ¡Gracias!